El huevo de Colón Y ahí se queda Aunque eso se va a quedar en la mitad de la presentación Por lo menos A menos que me mueva mucho ¿Cuál es la moraleja de esta historia del huevo de Colón? Cosas que se ven muy complicadas Son más simples de lo que parecen Por ejemplo Llegar a tu casa después de un largo día de trabajo Después de un largo taller como este Y simplemente encontrar en la nevera Una zanahoria Dos plátanos y yogur Y preguntarte ¿Qué voy a cocinar hoy? ¿Qué puedo hacerme de comer? ¿Estás cansado? ¿No tienes tiempo y no sabes qué cocinar? Nosotros tenemos la solución Five Cook ¿Qué es Five Cook? Es una aplicación En donde Buscas recetas Fáciles y rápidas Para hacer con cinco o menos ingredientes ¿Para quiénes va esta receta? Simplemente para todos los que estamos aquí O la gran mayoría Personas que no tienen tiempo Que trabajan Personas que estudian Están en la universidad Y que se acostumbraron Que sus padres le cocinaran Y apenas saben cocinar Así de simple ¿Cómo funciona nuestra aplicación? Primero Tienes hambre Obviamente Segundo Entras a nuestra página web O a nuestra aplicación Registras Y luego tienes dos opciones Primero Puedes buscar una receta Por cinco ingredientes O menos Encuentras esta receta La puedes ver Compartir Evaluar O comentar Por otro lado Si quieres Algo que te hayas inventado Con menos de cinco ingredientes La puedes compartir Con tu familia Con tus amigos Con tu madre O tu madre te puede compartir a ti Una receta ¿Por qué no? Y lo interesante de todo esto Es que mientras más acción Tenga el usuario Más subes el nivel Porque lo que estamos haciendo aquí Es camificación Premiar su responsabilidad Premiar su imaginación Para hacer Con un plátano Con yogur Y con zanahoria Un buen plato ¿Y cómo sabemos Que esto va a funcionar? Porque el día de ayer Ya la encuesta ha subido un poco El día de ayer Seguimos a las calles Le encuestamos 60 personas en la calle Y más de Casi 100 En internet ¿Y qué sucedió? Les preguntamos ¿Usarías una aplicación de cocina? ¿Te pagáramos por ello? Pues en ese momento Que habíamos encuestado 144, 129 Respondió Sí Claro que lo usaría Esta es nuestra apariencia Ahora mismo Como no estamos Con la aplicación funcional Le estamos diciendo Al usuario A todos los que respondieron En esa encuesta Búscanos aquí ¿Y qué hacen? Se suscriben Si no saben qué comer Nos pueden encontrar acá Y hasta ahora Hemos tenido ya 60 suscripciones 60 personas Que quieren conocer Nuestra aplicación Y así se vería Para la persona Que entra por primera vez A nuestra aplicación Simplemente Ves Quiero buscar un ingrediente Y las recetas Que tienes a tu disponibilidad Ahora la gran pregunta ¿Cómo vamos a llegar A estos jóvenes A estos adultos Que no tienen tiempo? Nos dividimos en tres fases La primera Influencia ¿Cómo es la influencia? Si vamos a comenzar en Sevilla Nos acercamos a las universidades A donde enseña gastronomía A donde están todos estos jóvenes Que dicen Yo soy creativo Con lo que cocino Pero nadie me escucha Tengo un blog Pero nadie lo ve Entonces ¿Qué le ofrecemos? Publica tu receta acá Tres ingredientes Compártelo con tus amigos Compártelo con tus amistades Y cada uno va a poder saber Qué hacer La segunda fase Publicidad en línea Con el poco dinero Que vamos a tener Vamos a invertir En donde está nuestro usuario Facebook y Twitter Un usuario exactamente Que habla de comida Que le gusta ir a comprar Y que siempre Vamos a presentar Esos anuncios Cuando lo necesitan La tercera parte Contenido ¿Cómo nos respondimos A contenido? Cada suscriptor Le vamos a enviar Cada semana Las mejores recetas De la semana Esas recetas Que necesita Y además A final de mes Les vamos a invitar A inscribirte En nuestro ebook Y ese ebook Significa Que van a poder Encontrarnos En dos lados ¿Cómo sabemos Que esto funciona? ¿Saben quién es Saturrey? Hablamos con él Hace cuatro horas Le explicamos nuestra situación Y él nos hizo Este tweet Todo fue acerca De pedir Ahora ¿Cómo ganamos dinero? Es un negocio redondo Contacto con supermercados Estos supermercados Hacen alianzas Patrocinan nuestros ingredientes En nuestra base de datos Y cada usuario Que haga click En ese ingrediente El supermercado Nos va a pagar Cinco céntimos De estos cinco céntimos Se quedan con nosotros Y la otra parte Va a nuestros usuarios Que mientras más Consuman Más creen Van recibiendo Cupones o bonos Hasta el mismo efectivo Para comprar En ese supermercado Simplemente se da la vuelta Lo que estamos haciendo Es dando al supermercado El cliente que le hace falta Esos son los costos financieros En donde Nos hemos comprometido A que al inicio Todos vamos a pagar Por lo que necesitamos Y como sabemos Que es que lo que tenemos El supermercado El equipo Tenemos supermercados Que hemos contactado Y de locas Enhorabuena por la idea Me gusta La presentación Además está muy bien Los tipos de trabajados Tienen una idea Más o menos De lo que vais a hacer Yo no me preocuparía Tanto por O sea El modelo de negocio Es la parte Que me ha podido parecer Más débil ¿Vale? Pero yo no me preocuparía Porque creo que El nicho está muy bien determinado La parte de marketing Está bien determinada Y si conseguís posicionaros Igual no sois vosotros Los que os tendréis que preocupar Por el modelo de negocio Sino por Mantener una buena Buen patrón de crecimiento ¿Vale? Así que Enhorabuena Y no sé ¿Vale a mi compañero Alguna otra pregunta? A mí también me ha gustado mucho La verdad En todo caso Porque ya soy mucho más lerdo En todo este tema A mí explícame exactamente Cómo vais a ganar el dinero ¿Y lo puedes comer? Ah De una manera muy simple Porque simplemente Estás rastrando el dedo Y tienes que decir de dónde Pongamos un ejemplo Mercadona ¿No? Que nos ha dicho que sí ¿Vale? Cuando tú pones los alimentos Que tienes Como máximo 5 Que es nuestra principal Ventaja competitiva Pues tú pones Que es de Mercadona Eso aparece en todos los feeds Cuando un amigo tuyo Entra y cliquea Para ver tu receta Entonces es cuando Nosotros Recogemos 5 céntimos Que es el costo por clic Le cobramos a Mercadona De esos 5 céntimos 4 son para nosotros Y uno se lo damos al usuario Que se van creando Unas muchas virtuales Tantas por supermercado Como tengamos la ampliación Que tenemos que muchos Y eso después Se van a canjear en cupones Obviamente ya podemos Hacerlo con un céntimo ¿No? Eso se acumulará Y se crearán cupones De una cantidad más elevada Y eso te lleva otra vez De nuevo al supermercado Por lo tanto Todos ganan Ahí supongo que Lo más importante Será el principio De crear esa comunidad De gente que haga esto Porque aparte Si la comunidad es grande Si vas luego a negociar Con la gente Que te va a mirar De otra manera Lo importante Será sobre todo El principio Crear comunidad ¿No? Si lo que pasa Es que estamos seguros Y bueno Pasó con Facebook Con Whatsapp Ellos empezaron Notaron cuando Bueno Esperaron hasta aquí Cagaron ingresos Y es entonces Cuando invirtieron En marketing online Nosotros Vamos a empezar Con el boca a boca Y con estos estudiantes De gastronomía Y demás Creemos que Si hemos conseguido Esto en dos días Vamos a conseguir Mucho más Porque ya tenemos Cuatro socios Que vamos a seguir Vamos a poner Fondo propio Y no tenemos miedo Al fracaso O sea que esto va para adelante Exactamente Muy bien Gracias Gracias No va El nuevo Siguiente El nuevo Siguiente Gracias